Pues bien amigos de TBC Deportes, que bueno que están de regreso, estamos con el campeonato MotoPro desde el Autódromo Internacional de Zacatecas, justamente para continuar con las categorías que están del motociclismo nacional, dando lo propio y vamos con la Super Sport Extreme. La categoría reina de MotoPro México, del motociclismo de velocidad, cuando ahí vemos a la preciosa Edicán de Móvil, también a las Monster Girls, ahí presentes en el Autódromo Zacatecano, y bueno, estas máquinas, 600 centímetros cúbicos, realmente espectaculares. Vámonos a las entrevistas previas. Bueno, la verdad me siento muy bien, me gusta la pista, estamos muy acoplados a la moto, comparando esta moto con la que yo usaba el año pasado, la verdad es que es muy rápida, ya que tiene muchos componentes muy importantes que hacen que la moto sea muy rápida. La verdad la Suzuki GSX-R está excelentemente bien, en excelente estado, a pesar de que ayer tuvimos una caída, un resbalón que se dio al final de la recta, pero gracias a Dios estamos bien, y estamos punteando ahorita la tabla, y estamos ahorita un poco nerviosos, ya que viene la calificación. Y así pues amigos, es como estamos dando la entrada, ya las vueltas de reconocimiento, las vueltas después de que hayan dado sus calentamientos, y justamente ya preparados, y aquí estamos viendo un contingente, pues la verdad bastante numeroso, mi estimado Paco, que viene a dar una buena competencia con 19 motociclistas en la parrilla. Y 20 vueltas al Autódromo Zacatecano, estas son las vueltas de reconocimiento, todavía no empezamos, van ahí calentando los neumáticos, checando que todo esté muy bien, ahí vemos pasar, de hecho ahí Pablo Escalante ahí saluda a la afición, toda la cosa, todo tranquilo, porque a continuación vamos a tener la gran carrera de esta, la máxima categoría, la categoría reina del motociclismo de velocidad de nuestro país, Super Sport Extreme. Así es cuando les pedimos que no pierdan la atención, porque estamos ya recibiendo la bandera verde, y con esto se desatan las emociones en el autódromo de poco menos de dos kilómetros, y ahí están a un Álvarez, el que se alcanza a meter por la primera posición, vaya que esto se hace un cuello de botella en la curva uno. Seguido muy de cerca por Jonathan Gómez, del equipo Pro Motors de Villahermosa, Tabasco, auspiciado por los pilotos Nelson Díaz y Jorge Gallegos, desde Villahermosa, Tabasco, seguidos por la máquina número 54, el subcampeón de esta categoría, Pablo Escalante Urbán, que por cierto arrancó en la pole position, y por ahí ya en aún Álvarez y Jonathan Gómez hicieron una extraordinaria carrera. También uno de los pilotos más rápidos en las tandas clasificatorias de día sábado, es Carlos Pereira, el cuequipero de Pablo Escalante con la máquina número 44. Y así es como estamos viendo, como Pereira está prácticamente acostado sobre la pista, tomando la recta principal, jalando al máximo en ese manubrio, los manerales que están librando la motocicleta, cuando ahí está el michoacano escapándose, vaya persecución, tiene a grandes hormigas corriendo justamente detrás de él, y ahí está justamente Jonathan Gómez, muy muy cerca, vamos a ver qué tanto se puede ir acercando hacia la postra en la carrera. Indudablemente Jonathan Gómez llega como campeón, es el campeón de esta categoría Super Sport, por eso trae la moto número uno. Nahum Álvarez es el campeón pero de Superbike, de motocicletas mil centímetros cúbicos, y hay que mencionar algo, por ahí fíjense cómo cruza, derrapa literalmente la moto Nahum Álvarez González, es especialista en esto, Nahum también ha corrido Supermoto, lo cual bueno te da un poco más de manejo el Supermoto, y por ahí también tenemos a Jonathan Gómez, que de hecho está cambiando a máquinas verdes, una Kawasaki, nunca había corrido Jonathan con Kawasaki, siempre lo había hecho con la marca de los diapasones, y bueno es una proyección que empieza a tener, empieza a preparar la máquina sobre todo, al igual que su preparador buen Alex. Bueno pues así es como se están dando las cosas, mientras que a la mitad de la, pues de esta competencia, las cosas empiezan a cambiar por las mismas posiciones, y mucho cuidado porque Pablo Escalante ya está a la casa justamente, del marcado con la moto número uno, Jonathan Gómez, y allá está la pelea por el segundo, tres, cuatro, cinco, motociclistas están prácticamente peleando ya por la tercera posición, y el segundo lugar, que bueno en este momento ahí lo tiene Jonathan Gómez, pero cada vez se le acerca más Pablo Escalante, cuarto lugar para su cuequipero del equipo Potenza Motors, Carlos Pereira de Cuernavaca, seguido muy de cerca por Sócrates Juliaraz, el piloto oficial Yamaha Factory, y bueno un poco más atrás tenemos a Ulises Escobedo, también tenemos a José Armando López, cuequipero de José Carlos Medina del equipo Móvil 1, y bueno qué decir de Benjamín el Chunga Pérez, el titán de las pistas, más de 20 años ininterrumpidos en competir en el motociclismo de velocidad, y también bueno alguien que tuvo fallas en su motocicleta, por ahí sufrió de, se le estaba calentando mucho la moto, es Dirk Sánchez, cuando ahí ya tenemos el rebase de Pablo Escalante Urbano, impresionante rebase, en un lugar donde nunca se lo iba a esperar, en Jonathan Gómez, ahí tenemos el rebase, previo a una de las S del Autódromo de Zacatecas. Aprovecha que apenas le alcanza a abrir la puerta, y por esa rendija alcanza a meterse escalante, con lo cual, bueno pues estábamos viendo justamente desde la cámara a bordo, todo lo que se puede lograr en una competencia, y la verdad es que qué manera de jugarse el pellejo, cuando estamos en la recta principal, Carlos Pereira que vuelve a hacer lo propio, y también alcanza a capturar la tercera posición. Impresionante manejo de Carlos Pereira, Pereira que por cierto fue el piloto más rápido en girar, en rodar en 50 segundos, punto 685, fue el piloto que rompió la barrera de los 51 segundos, ya que el tiempo más rápido, el segundo tiempo más rápido fue por cierto, de su coequipero Pablo Escalante Jr. con 50 punto 963, por cierto, pilotos internacionales, Pablo Escalante estuvo compitiendo en la Caguasara, Saki Kopp hace dos años en España, y también Jonathan Gómez lo hizo lo propio en el 2007, en la categoría en el campeonato español de velocidad del CEP, y bueno hace ya también varios años lo hizo, Naum Nálvarez también compitiendo por allá en tierras españolas, cuando ahí tenemos el duelo, por ahí Pablo Escalante y Carlos Pereira, segundo y tercer lugar van a ir a la casa de Naum Nálvarez González. Yo lo dudo muchísimo mi estimado Paco, porque realmente Carlos Pereira es el que está oliendo sangre justamente detrás de Pablo Escalante, vamos a ver si es capaz de mantener esa cercanía con él, para ver si no tiene que hablarse de tú con las hormigas, cuando regresamos también al siguiente, las siguientes posiciones en la tabla podían ponerse interesantes, pero seguimos con este duelo, Escalante ahí está abriendo un poco más la trayectoria, pero naturalmente no le deja absolutamente nada, y con esto está escapando si Carlos Pereira tiene que buscar otra forma, parece que tiene la posición, y así es por lo pronto, pero también queda muy pasado y se queda, con esto no solamente pierde la posición, pierde el momentum y puede perder aún más. Hay brincando los pianitos Carlos Pereira, y se tuvo que meter por delante de la posición de Jonathan Gómez, y no iba a perder el tercer lugar, debe de buscar puntos Carlos Pereira, ya que el campeonato es muy largo, recordemos el año pasado tuvo tres triunfos, y por ahí también tuvo algunos abandonos, lo cual lo mermaron al final del campeonato, el campeonato todavía es muy largo, que por cierto, la siguiente fecha para toda la gente que nos escucha, es en el Autódromo de la Dinamita, en Gómez Palacio, Durango, pero la ciudad grande, la ciudad más grande cerca del Autódromo de Gómez Palacio, es Torreón, es el próximo 24 y 25 de abril, el día domingo arrancamos con todas las competencias, alrededor de las 11 de la mañana, y bueno, no se puede perder el gran espectáculo, el motociclismo de velocidad, por parte de Motopro México, esta organización comandada por Alfredo Cruz, y bueno, les recuerdo que toda la información del motociclismo, tanto nacional e internacional, la pueden encontrar en www.pasionporlavelocidad.com, cuando ahí vemos a Jonathan Gómez, Pablo Escalante, por ahí también derrapando la moto, seguido muy de cerca de Jonathan Gómez, que ya hizo presa del rebase a Carlos Pereira. Y naturalmente, lo importante aquí va a ser tratar de mantener la cabeza fría, porque el que se está escapando, y sigue tratando de meter buenos tiempos, es este piloto, que finalmente está tratando de escaparse, en aún Álvarez González, mientras que más atrás, Pablo Escalante, tratando de aguantar lo más que puede, pero también Jonathan Gómez, aplicadísimo, a pesar de que, ¡Uy, uy, uy! Y por dentro, toma la posición de una forma impresionante, tomando todo el valor que tiene, para sacarlo en esa curva. Fue uno de los pilotos que se rezagó, al parecer era David Sánchez, con la máquina número 31, hermano de Vir Sánchez, estos pilotos que ya tienen, bueno, ya varios años, compitiendo desde finales de la década, de los noventas, compitiendo en el motociclismo de velocidad, de hecho, uno de los hermanos mayor de David y de Dirk, y bueno, también lo hizo en el motociclismo de velocidad, y vemos ya una amplia, amplísima ventaja, por parte de un Álvarez González, el piloto del equipo Sons Natural, ya levantando la moto de caballitos, sabe que tiene una amplia ventaja, y la bandera de cuadros, ya se ve en todo lo alto, ahí vemos cómo se para en la moto, se siente en el tanque, y gana la competencia, el piloto de Morelia Michoacán. Así es, un piloto muy experimentado, como siempre lo demuestra, saludando a la afición, que como siempre muestra, su respeto y su admiración, con las palmas, por supuesto, y ahí está Nahum Álvarez, el ganador de la competencia, y vaya manera, de que están llegando, y esto es la confirmación del resultado. Nahum Álvarez gana, Pablo Escalante, acumulando puntos, no solo con la pole, sino también con este segundo lugar, Jonathan Gómez, buscando una mejor preparación, de su nueva máquina verde, a cargo de su preparador, Alex Vargas, y cuarto lugar, Sócrates Juliaraz. Así pues señores, es como tenemos, este podio de vencedores, y las entrevistas finales. Sí, así es, nos tocó la fortuna nuevamente de ganar, iba a ser una carrera muy difícil, ya que todos los pilotos son muy rápidos, cualquiera puede ganar en este campeonato, así es que, agradezco a todos mis patrocinadores, a Raúl, a Javier, al padre, a Oscar, a toda la gente que me acompaña, y a mi esposa y a mi hijo, un saludo, y todo, un agradecimiento a Motopro, que hace este tipo de eventos, a la gente de Zacatecas. Bueno, la verdad, estamos muy contentos, de estar aquí presentes en Zacatecas, una carrera difícil, mucho calor, la verdad, me siento un poco mal, un poco mal de la garganta, pero estoy muy contento, de haber logrado el segundo lugar, quisiera dedicar esta carrera, a mi abuelo, que está enfermo en casa, échale ganas, iba yo en segundo, tratando de remontar un poco, poco a poco, la verdad es que la moto, como te digo, le falta un poco de potencia, ese plus, que me va a hacer ganar, no hay problema, es la primera de muchas, y vamos a echarle muchas ganas. Pues bien amigos de TBC Deportes, es así como llegamos al final, de esta primera fecha, del Moto Pro, pero esto continuará, y yo quiero agradecer, por supuesto, y le pido también la invitación, para la próxima, a nuestro amigo, Francisco Espinosa. Muchas gracias Sam Reyes, así es, los esperamos, el próximo 25 de abril, en el Autódromo de la Dinamita, y en Gómez Palacio Durango, muy próximo, a la ciudad de Torreón, y por supuesto, la mejor cobertura, aquí en TBC Deportes, de Moto Pro México. Así es amigos, y les invitamos, para que pasen, y nos dejen sus comentarios, en el correo electrónico, omayoral.com.mx, donde gustosos, estaremos recibiendo, sus comentarios, quien les habla, su amigo Sam Reyes, les da las gracias, y los dejamos, con las mejores imágenes, nos escuchamos, la próxima. Sons Natural, presentó, 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 y los efectos,